¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este taller de actividades creativas infantiles. Hoy empezamos con pintura entera, continuaremos también la semana que viene y la idea es hacer un diseño en una camiseta. Uno o dos, depende de lo grandes que sean y del tiempo que os dé, porque como ya os he dicho, vamos a pintar entera durante dos semanas. La idea es hacer algo como esto, por ejemplo, esto lo hice yo el año pasado, y es simplemente dibujar unas letras. ¿Cómo se hace esto? No penséis que es tan fácil, no es directamente pintar sobre la camiseta, que tenéis mucho cuidado con que no traspase a la parte de atrás. Y eso lo voy a explicar durante el vídeo y en la clase también resolveré ese tipo de dudas. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primero antes de nada vamos a coger una superficie de madera, o más bien de madera, así como esta finita. Vamos a hacer una mezcla de cola y agua, 50-50, 50-50, lo vamos a pintar toda la superficie, vamos a dejarlo secar y a continuación vamos a coger la camiseta, vamos a abrirla, ¿vale? Vamos a meter el cartón por dentro y donde queramos dibujarla, donde queramos hacer nuestro diseño, pues como ya está esto, va a tener cierta pegajosidad, pues simplemente con poner la camiseta y apretar así, ¿vale? Se va a quedar fijo la camiseta en la superficie que tengamos. Entonces, una vez que tengamos ya esto, pues simplemente cogemos nuestro diseño, ¿vale? Vamos a meter nuestro diseño, ¿vale? Bueno, igual no lo veis, pero vaya, el diseño ocupa todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, coger un papel calco, lo pongo por debajo, ¿vale? Pongo aquí mi diseño, lo sujeto con cita de carrecero, ¿vale? Con un lápiz o con algo que tenga punta, marco mi diseño, quito esto y se va a quedar aquí mi diseño puesto. Entonces, una vez que ya tenga eso, pues simplemente es coger un pincel, coger la pintura en tela y ponerme a dibujar con mucho cuidado. Vamos a empezar con un pincel más gordo, ¿vale? Para lo que es el interior y luego para los extremos, para que se quede bien perfilado, vamos a usar un pincel pequeño. Y eso en principio sería todo. Así que, bueno, sin más dilación me pongo con ello y nos vemos en Zoom. Chao. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!